...de Ate, chicos y chicas. Bueno, ya está todo listo para que comience este café del encuentro, ¿no? Que tiene como idea principal anticiparse un poco al encuentro que comienza mañana y que se va a extender hasta el día lunes con las actividades, con el cronograma para ir adelantándonos un poco a lo que se viene y para despejar algunas dudas respecto de esto, ¿no? Estamos con Melina Sola, que es de la Comisión Organizadora y amiga también de la casa. ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Bien, bien. Bueno, ¿cómo se vienen preparando para el Encuentro Nacional de Mujeres? Me imagino que con muchas expectativas, con mucha ansia. Y bueno, preparada, ¿no? Para lo que va a ser este debate, este gran encuentro que se va a realizar aquí en nuestra ciudad. Mirá, con mucha expectativa, con mucha ilusión de que todo salga bárbaro. Estamos esperando entre 35.000 y 40.000 mujeres de todo el país que se van a congregar acá en la ciudad. Desbordadas un poco de trabajo porque tenemos que alojar a cerca de 23.000 mujeres que han pedido alojamiento gratuito en las escuelas. Queremos que ninguna deje de participar. Por eso es que hemos habilitado las escuelas, gracias al Ministerio de Educación, que también nos ha permitido esta acción. Así que bueno, desbordadas de trabajo, pero contentas. Bueno, se ha oficializado también el cronograma de actividades, ¿no? Para los días. Digo, esto va a comenzar el sábado, va a continuar el domingo, donde se va a realizar la marcha, por ejemplo, y va a terminar el día lunes. Entonces, ¿cuáles van a ser las actividades para cada día? Bueno, todo empieza con el acto de apertura a partir de las 9 y media en el Estadio Delmi, donde van a estar abiertas también las inscripciones. Hoy se pueden inscribir también en el ex-rectorado de la UNSA, ahí en Alvarado 551. Pero mañana también, a partir de las 9 y media, en el Estadio Delmi, va a estar dispuesto ahí para que las mujeres que quieran puedan inscribirse con solo 20 pesos. Arranca el acto de apertura con un acto de 20 copleras que van a actuar, van a hacer un homenaje a la Pachamama como bienvenida a las miles de mujeres que se van a congregar acá en Salta. Se va a hacer la lectura del discurso de apertura. Y después, a partir de ahí, las mujeres van a ir decidiendo en los talleres, en uno de los 63 talleres que estamos habilitando, para poder discutir sobre distintas temáticas. Todo tipo de temáticas, desde violencia de género, mujer y feminismo, femicidio, bueno, temáticas muy diversas. Y bueno, la idea es esto, es una oportunidad de discutir en democracia, es una oportunidad que nos da la democracia a las mujeres de poder participar y de exigir también el cumplimiento de las leyes que ya hemos logrado, la necesidad de políticas públicas que nos protejan de la violencia, terminar con los femicidios. Así que bueno, la verdad con mucha expectativa, sabemos que las salteñas están muy interesadas también en este tema. Y bueno, con muchas ganas de trabajar, van a ser tres días, bueno, claro, full. Bueno, los talleres son tres medias jornadas, el sábado a la tarde, el domingo a la mañana, el domingo a la tarde. ¿Los tres días va a haber talleres? Los tres días se va a desarrollar cada uno de los talleres. Cada taller cierra con conclusiones, todas las mujeres pueden participar de cada taller y se deja plasmado las opiniones de las mujeres que participen, las conclusiones que se saquen, aún si no hay consenso, también se deja plasmado en la conclusión, todo esto después se acumula en un compilado de conclusiones que va a ser un tomo bastante extenso. Me imagino bastante extenso, sí, después de tanto debate. Y después, a partir de las 19, la marcha. Eso va a ser el domingo, ¿no? El domingo. El domingo es la marcha. Con la elección de la próxima sede para el año 2015. Exactamente. Algunas delegaciones van a traer seguramente sus propuestas, las van a hacer públicas ese día en el Estadio Delmi y por aplausómetro se va a elegir la próxima sede el año 2015. De hecho, así fue el año pasado, ¿no? Se eligió por aplausómetro que la sede sea salta. Así es, se puede buscar en YouTube. Búsquenlo porque la verdad que es emocionante. Yo la verdad que no pude ir, pero lo he visto y te digo que te pone la piel de gallina de ver tanta emoción, tanta potencia de Mujeres Unidas. Bueno, Melina, te paso el retorno para que te comuniques con Ceci Batista que te está escuchando del estudio. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, un gusto. Estamos acá, Valeria y Cecilia desde PISO, bueno, con muchas consultas porque es un encuentro que ha generado muchas expectativas y otras cosas también. Pero bueno, vamos con algunos datitos. ¿Cuánta gente ya se inscriptó para participar de este encuentro? Mirá, la verdad que no tengo la data ahora en este momento, pero sí tenemos 23.000 inscriptas de otras provincias y no sé cuántas se habrán inscripto de las salteñas, pero calculamos que la participación sea entre 35.000 y 40.000 mujeres de todo el país. Perfecto. ¿Tiempo para inscribirse hasta cuándo hay? Hasta mañana, porque hoy se pueden ir inscribiendo en Alvarado 551 y mañana en el Estadio Delmi a partir de las 9 y media antes del acto de apertura. Vos sabés que bueno, durante todos estos últimos días estuvimos al tanto de básicamente algunos de los temas que se van a estar abordando en el encuentro y de cómo surge, cuál es la idea de que se haga en salte y toda esta cuestión. Y es como que a raíz de un grupo de mujeres que forman parte del encuentro, es como que no se le ha hecho buena fama, ¿no? Y en salte esto ya ha tenido sus repercusiones. ¿Teníamos idea y conocimiento que la idea de ustedes es que todo se desarrolle por lo menos con tranquilidad? ¿Es así? Es que eso va a ser así, queremos que sea así porque la idea es justamente debatir en democracia sobre todas las demandas que tenemos las mujeres, sobre las leyes que no se cumplen todavía, sobre las leyes que faltan. La idea es discutir. No sé por qué algún sector minoritario tiene miedo a la discusión, a que las mujeres salgamos a poner el cuerpo públicamente y a expresar lo que pensamos. Tal vez porque creen que nuestro lugar solamente es el ámbito de lo doméstico y nada más. Bien, si vos nos reafirmás que no va a suceder y que no va a haber problemas, porque esa no es la idea, ¿desde la organización también se están, por las dudas, organizando para prevenir en caso de que haya un caos o enfrentamientos? No, un caos de ninguna manera. La marcha no va a comenzar en el portal de la memoria, o sea, ahí en el teleférico, y va a culminar en el monumento 20 de febrero. Puede ser que algunas mujeres quieran ir a la plaza 9 de julio, pero lo van a hacer nada más como un acto político y nada más que eso. Las mujeres no somos violentas, las mujeres no somos las causantes de los femicidios, no somos las causantes de las 8.000 denuncias por violencia de género que tenemos en este año. No, tenemos entendido también que solamente cierto grupo del que participa del encuentro es el que toma por ahí otra modalidad a la hora de manifestar lo que le pasa o lo que siente, que es lo que ha ocurrido en otras provincias. De todas maneras, eso no pasa más de... es una manifestación pública y política y nada más, no es violencia. Y para la gente que considera este encuentro como una provocación, ¿qué es lo que sostienen ustedes al respecto? Estamos trabajando para que la mitad de la población tenga los mismos derechos que la otra mitad, nada más y nada menos. No pretendemos otra cosa, solamente discutir todo lo que hace falta para que logremos vivir en una sociedad mejor. El feminismo es una lucha por los derechos humanos de las mujeres y esa lucha también va a repercutir en una sociedad más justa, sin violencia, sin discriminación. Este año hemos sumado también a las mujeres trans que han participado activamente de la organización. Así que nosotros lo que pretendemos es una sociedad sin violencia, sin discriminación, una sociedad mejor para todos y todas. Perfecto. Bueno, en un ratito vamos a hacer hincapié en los temas de los talleres, porque son más de 20, ¿no? Son 63 los talleres. Ah, yo mirá vos, tenía entendido que eran, no sé, 25, 28, había escuchado una cosa así, por eso te preguntaba. No, 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 son 63 los talleres de todas las temáticas. Las escuelas se van a desarrollar en las escuelas del microcentro de la ciudad. Así que esperamos que una amplia participación de mujeres, inclusive hemos tenido que abrir más escuelas para talleres porque las inscriptas eran muchas, así que seguramente cuando supera el taller las 35 personas se tiene que dividir en dos o en tres. Así que, bueno, hemos habilitado más escuelas justamente para la discusión. Perfecto. Mira vos, más de 60 talleres, esto es mucho. Y las escuelas, sobre todo las que se van a tomar como lugar de debate, ¿están ubicadas generalmente en el centro o en diferentes puntos de la ciudad? No, 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 todas en el microcentro, la escuela Urquiza. Mirá, acá tengo las escuelas. A ver. La escuela Zorrilla, el Instituto Inti, la Normal, el Américo Vespucio, el Sarabia, el Instituto Piaget, el Joaquín Castellano, San Martín, Subiría, la Zorrilla, la Güemes, el Tomás Cabrera, el Victorino de la Plaza, Joaquín Castellano, todas ubicadas en el microcentro. Perfecto. Bueno, en un ratito hacemos hincapié entonces en los temas del debate, ¿te parece? Bueno, dale. Dale. Muchísimas gracias, ¿eh? Por esta posibilidad. No, por favor. Volvemos en un ratito, Nico, por ahí. No, por favor.